Yeah Yeah Sims T-Time Ok Aquí en Chile dicen como está Yo les contesto que estoy high Si me tienen onda les digo bye Como Curtis Mayfield soy superfly Hoy tan es suave como Marvin Gaye Mira el rededor y todo está ok No hay policía y presiona el spray En vuelta al club presiona el DJ Si es mi vida en la ciudad Relájate, échate pa' atrás Como en un Cadillac Como no tiro mientras tiro mi rap Uno me lleva, dos por un plan Tres por un buen, cuatro por un bar Así es como va Una vez más T-Time, T-Time, T-Time Nadie me puede bajar No lo puedo evitar Porque estoy tan Nadie lo puede evitar Consola, evita Porque estoy tan Nos habíamos llamado con señales de humo Como hace tiempo Hechizos con juros violentos Sentado bien piola Esperando mi momento para un hola Cuenta de las lanzas Chola En bolas me enamoras Vamos a hacer hola Sin más demora Con sexo veloz Como locomotora Como bien, relax Con mi tenido indor Si no, aún no freno mi vuelo Oye, si no, soltame el fuego A los problemas Y a los días, hasta luego Hoy en día en mi vida No resisto, pero Oye, si no, no me puedo evitar Es lo primero que pienso al despertar Ha pasado el tiempo Y todo sigue igual Y me pregunto ¿Cuándo dejarás de fumar? Ha, nadie me puede bajar No me puedo evitar Porque estoy tan Ha, nadie me puede evitar Comenzó a evitar Yo me llamo Sim 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 En tu casa de jodones, pedos y mojones Yo me llamo Sim 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 Te cuento por qué fumo, o sea, nunca me fumo Traigo más brillo que el flúor No sé manejar un carro Pero sé volar con mis hermanos Arriba de un banano, está claro Bien, bien volado Me embalo como varios Mandando todo palo, no es malo Yo me llamo Sim 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 En tu casa de jodones, pedos y mojones Yo me llamo Sim 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 Te cuento por qué fumo, o sea, nunca me fumo Traigo más brillo que el flúor No sé manejar un carro Pero sé volar con mis hermanos Arriba de un banano, está claro Bien, bien volado Me embalo como varios Mandando todo palo, no es malo No sé volar con mis hermanos Gracias por ver el video